Para Ya todos sabían que era mi solero Ya todos sabían que era muy valiente Rezo las leyes y tiempo leyeron Y el viaje a Manzalda y cobardemente Le dieron la muerte En Lóquil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era destruido Miedo le tenía Sus enemigos Y la policía Junta de bala No hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Un catorce barazos En Lóquil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado Y allí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró La muerte encontró Fue la palomita Llevar el mensaje Llevarse De idea Iglesia En Lígida S bonicista Hasta el lado Y allí se te sumó Llevar su nombre Es una Juventud Llamada Nos faltaron tres, pero ya que estamos ahí. Y saludamos a la gente.